¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Androids? Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí en este nuevo vídeo Donde les voy a mostrar dos sensacionales aplicaciones gratuitas para Android Que van a conseguir a la perfección la nueva funcionalidad Que todo el mundo habla de ella De Android N de modo nocturno Bien, primero nos vamos a ir al Play Store de Google Y os voy a enseñar la primera aplicación que a mi me gusta un montón Y que se llama Darker Screen Filter Es una aplicación gratuita Aunque con la opción de compras integradas sin app Para conseguir mejoras en la aplicación Y bien, la aplicación si nos entramos aquí en más información Podemos ver que nos va a servir para aplicar un filtro en la pantalla A modo de... tal y como viene en Android N en modo nocturno Y que bueno, es muy liviana Tan solo pesa 132 kilobytes Y bien, una vez descargada Le vamos a dar al botón abrir Y como veis no se va a abrir nada Sino que se va a aplicar el propio filtro Si queremos acceder a los ajustes de la aplicación Simplemente la vamos a tener que abrir Bajar la barrita de notificaciones Y aquí, clicando en la notificación Ya tenemos acceso a los ajustes internos de la aplicación Como veis, tenemos en primera instancia una barrita Donde vamos a modificar el nivel de brillo Incluso va a bajar por debajo del brillo que tengamos stock Y desde este botoncito vamos a habilitar la aplicación Después tenemos cosas interesantes Por ejemplo, como la primera Dejar el brillo por debajo del sistema Vamos a quitarlo Otra que sería habilitar el filtro de color Como veis aquí Ahora ha puesto un filtro como color verdoso Si le damos aquí Vamos a poder cambiar el color del filtro Vamos a ponerlo en rojizo En azul Aquí este verdoso Otro tono de verde Verde fluorescente Azul más flojito Marrón Así con los que queramos Si le damos a la opción De añadir nuevo color Esto, como veis aquí Solo lo van a hacer los usuarios que tengan la aplicación Pro ¿Qué más tenemos? Seleccionamos el filtro Aplicamos el nivel de intensidad que queramos De nivel de brillo de pantalla Yo lo voy a dejar así Y después tenemos Para que se nos quede Aquí en la barrita de progreso Para poder pausarlo en cualquier momento Y volver a encenderlo Simplemente con un clic Y tenemos alguna opción más interesante Pero tenemos aquí los ajustes Y es tan solo para los usuarios Pro Voy a quitar el brillo para que lo veáis mejor Vamos a quitar aquí Aquí tenemos opciones como La automatización de la aplicación Para un encendido Y apagado de manera automática Según las horas que le pongamos Y esto es solo para la aplicación Pro Si le damos aquí Ugradeto Pro Vais a ver que la aplicación Pro Que la verdad es muy interesante Y cuesta tan solo 1,99 euros Que la verdad es un precio muy razonable Para lo que nos ofrece la aplicación La segunda aplicación recomendada Para conseguir el modo nocturno de Android N En cualquier terminal Android Es Dimly Una aplicación al igual que la anterior Que es gratuita Aunque cuenta con la opción de compras integradas Para mejorar la aplicación Bien Si nos vamos a más información Vamos a ver que igualmente Es una aplicación liviana Pero bueno Esta es bastante más pesada Que la otra Cuenta con 1,76 MB Mientras que la otra era Ciento y poco kilobytes Bien Una vez accedido al Play Store La vamos a descargar La vamos a abrir Y lo único que vamos a abrir Al abrirla Es esta ventanita Vale Me voy a salir Voy a darle aquí a la aplicación Y como veis Lo único que vamos a ver Es esta ventanita Donde vamos a poder activar El filtro de color azul Vamos aquí Hacemos el filtro azul Y desde aquí Vamos a corregir O sea Vamos a seleccionar El nivel de brillo Vale Aquí aplicamos a la aplicación Y desde aquí Desde los ajustes Tenemos opciones Para poner una notificación permanente Cosa que se nos quedará aquí En la pantalla De La barra de notificaciones Tenemos para seleccionar El brillo mínimo Y el brillo máximo Y así tenemos también Para la sensibilidad Del sensor Y Un temporizador Como veis Aquí le podemos apagar A las 7 de la mañana Y Tenemos la opción De ajustar La hora Para apagarlo Todo esto En la versión Gratuita Si queremos La versión premium Tan solo tenemos que darle aquí Y es para quitar Los anuncios No va a mejorar nada Y al igual que la otra Vale 1,99 euros Como veis Es muy buena esta aplicación Porque Además Incluye El temporizador automático De manera gratuita Tiramos aquí A los 3 puntitos de arriba No tenemos Ningún ajuste más Lo que diferencia De esta A la anterior Es que Aquí no vamos a poder Aplicar Un filtro de color personalizado Sino que nos vamos a tener Que apañar con este Y jugando con sus ajustes Pero es un filtro Igualmente eficaz Que va a proteger La Nos va a proteger La vista Por la noche Como veis Funciona muy bien Y simplemente Ahora vamos para atrás Ya se queda aplicado Y como veis Entramos en cualquier parte Y ya está aplicado el filtro Para deshabilitarlo Simplemente clicamos aquí Y le damos Al botón Deslizante Si queremos apagar Si queremos apagar la aplicación Por completo Simplemente hay que darle Al botón de Power on Power off Acabar y Y ya está aplicado o Y ya está aplicado o Al botón de